Bueno, nos encontramos con un ganador de un recurso para poder implementar un proyecto cultural en Chautempan. Me dice su nombre y de qué se trata, por favor. Soy Diborio Meléndez Lima, representante del Grupo Malinzi. Este grupo ha trabajado desde 1970 hasta la fecha. Hemos venido trabajando para los estados estéricos de Europa. Los europeos les hemos venido presentando, han venido acá y nos hemos filmado. Y ahí han llevado las filmaciones de este grupo. Y en el 2010 vino la cadena más grande del mundo, la BBC de Londres, en donde se llevó nuestras filmaciones. Con un joven de la Gran Bretaña, joven de Steve. Y así venimos trabajando año con año, año con año, hasta la fecha que nos tocó un proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto y en qué consiste? El proyecto es para tres presentaciones de la danza de Xuxa Pizarro. Es la boda, la boda flascalteña que tiene el estado de pueblo de San Pedro, Tlaxcala. Ha representado a nuestro estado de Tlaxcala en varias partes de los estados de la región. ¿Qué van a desarrollar con estos recursos que le otorgaron? Tres presentaciones. ¿En dónde van a ser, perdón? Uno va a ser en Guamanla, otro va a ser en Tlaxcala, el otro está contemplado en Calculalpan. Pero a ver si nos alcanza, porque todo ha subido y vamos a ver si logramos hacer en Calculalpan. ¿La agrupación de cuántas personas consta? Son 20 personas. ¿Y básicamente qué elementos requieren para realizar las presentaciones? Nosotros llevamos la boda flascalteca, llevamos desde la pierna de cerdo, llevamos el pajolote, porque toda la cruz adornada con flores, las palmas de carrizo, y entonces nosotros hacemos la presentación, la obra del teatro también, donde se llevan las mujeres también en la danza, llevan sus ollas, cazuelas, todo lo que es una boda tradicional, es una boda prehispánica que nosotros nos venimos conservando. Es el único grupo que ha tenido el estado de Tlaxcala para que lo dio a conocer todos los pueblos del estado de Tlaxcala.